El Sistema Nacional de Áreas de Conservación informó que si usted quiere visitar los parques nacionales durante este 24 y 25 de diciembre, estos lugares permanecen abiertos. En la zona sur hay muchos para compartir. El Chiripó, pero en este caso el ingreso se hace previamente con excepción. Pero, a excepción de este parque, las personas pueden visitar otros lugares como el Parque Internacional La Amistad, el Marino Ballena, Corcovado, Piedras Blancas, la Reserva Biológica Isla del Caño y demás áreas en la región brunca. En cada una de estas áreas se encuentra personal para brindarle la atención, además de que se realizan operativos constantes. Cabe indicar que las autoridades hacen un llamado a proteger los recursos naturales.